Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de esta historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Luis-san, quien es un buen colega mío y el link de su historia está en la descripción del vídeo. Si quieres apoyarme de una manera más personal, puedes unirte al canal, apretando al primer enlace que aparece en la descripción o apretar al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. Uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados sólo para miembros, estar dentro de un grupo privado de WhatsApp y Discord. También puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en Youtube hablando contigo en privado, recibir saludos al final de todos mis vídeos, votar por las futuras historias del canal, y más. Créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma. También, el enlace de mi Twitch está en la descripción al igual que el de mi Wapad, en donde escribo historias de cualquier anime. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. Podemos ver a todos los alumnos de la clase 1, ve pensando en que desayunar para irse a la academia, el peliverde sólo veía su teléfono, hasta que vio una imagen de su religión. Izuku, el vato de la bici como no. Dijo este asustando a todos por el grito, Ibara, bless. Dijo esta juntando sus manos, el peliverde sólo la vio seriamente. Ibara vio sería a Izuku. Los dos se vieron seriamente. Izuku barra a Ibara, bless chicos bless. Dijeron estos juntando sus manos sacándole una gota de sudor a todos, todos. Bless. Dijeron todos confundidos, Izuku. Bueno entonces, ¿qué quieren desayunar? Dijo este confundido, Komori. Yo quiero crema de champiñones, pero se nos acabaron, dijo esta con un puchero, Izuku. ¿Quiere crema champiñones tu niña con olor a ovo? Pues toma. Dijo este chasqueando los dedos para que un gas saliera de la mesa y saliera un plato grande de crema de champiñones caliente, Komori. Wow. Dijo esta sorprendida, Kendo. Puedes también crear comida. Dijo esta sorprendida para que el peliverde asintiera. Setsuna. ¿Entonces por qué pedimos la pizza ayer en vez de crearla? Dijo esta confundida, Izuku. Ah es que soy estúpido. Dijo este dándose una palmada mental mientras todos se reían, Yui. N no eres estúpido, ese solo no pensaste be viene en ese momento, dijo esta con un sonrojo mientras acariciaba el cabello del peliverde, ¿qué estoy haciendo? Dijo esta sonrojada, Yui, ángel. No lo sé pero sigue. Yui, demonio. Si sigue. Yui. Si, dijo esta con una sonrisa boba acariciando el cabello del peliverde, Izuku. ¿Qué le pasa? Dijo este confundido, todos. Ni idea, dijeron estos alzándose de hombros, entonces el peliverde apartó un poco a Yui y esta con un sonrojo solo vio al suelo. Yui. Pe perdón, dijo esta sonrojada, Izuku. Na no hay pedo. Dijo esta sonriendo sonrojando a unas cuantas chicas pero más a Yui, Kendo. Pe bueno, hora de irnos. Dijo esta para que todos asintieran, entonces todos salieron de los dormitorios y se dirigieron hacia la academia, estos caminaban de lo más tranquilo hasta que se toparon con la clase A. Bakugo. Quítense extras. Dijo este empujando al peliverde, Izuku. Ay wey. Dijo este cayendo al suelo, oh chinga. Dijo este sobándose el trasero mientras se levantaba, pinches problemas de ira del vato, dijo este para que Bakugo parara en seco, Bakugo. ¿Qué dijiste? Dijo este molesto. Izuku. Tus problemas vato tan culerísimos, dijo este poniéndole una mano en el hombro a Bakugo, Bakugo. No me toques, yo seré el mejor puto héroe y ustedes extras solo son una piedra en mi camino. Dijo este molesto, Izuku. Ajá, ¿y qué harás después de eso? Dijo este confundiendo a Bakugo, Bakugo. ¿A qué te refieres? Dijo este confundido, Izuku. ¿Me refiero a que solo serás el héroe número uno y ya? ¿Sabes que cuando mueras no te llevas nada cierto? Ni tu fama ni tu fortuna, solo tú y tu alma, deberías hacer algo más como ayudar a las ancianas a adoptar un perrito, o aprender a tocar el violín, es para que calmes tu enojo, créeme, la vida es mucho mejor si se disfruta con amigos, dijo este sonriendo, bueno, vámonos chicos. Dijo este para irse junto a la clase B, Bakugo solo se había quedado ahí parado, sin decir nada pensando lo que dijo el peliverde, con una mirada pensativa solo camino hacia su salón bajo la mirada atónita de todos. Todos. Hizo reflexionar a Bakugo. Pensaron todos en shock, entonces todos en shock simplemente entraron al salón, viendo como Bakugo veía a la ventana muy pensativo, lo cual dejó más impresionado a todos. Con Izuku. Setsuna. ¿Oye por qué no lo golpeaste por empujarte? Dijo esta algo molesta con Bakugo mientras todos asentían, Izuku. A ver tu pinche Eisenberg dime que ganaba. Dijo este para que todos se pusieran a pensar. Setsuna. ¿Su miedo? Dijo esta confundida, yui. Kuke ya no te me moleste. Dijo esta algo roja por el peliverde, Ibara. ¿Que ya no se acerque a ti? Dijo esta también con un pequeño sonrojo, Izuku. Ajá, ¿y yo para qué quiero que me tenga miedo? Seré un héroe las personas deben tener confianza, no miedo, por eso le dije que su forma de actuar estaba mal, y que por eso tenía que pensar qué hacer con su vida, y que también pinche morro puto dejara de empujar a las personas que aún me duele la espalda, dijo esta con una ligera carcajada, Reiko. Yo opino que estuvo bien lo que hiciste, la violencia solo atrae más violencia, dijo esta para que el peliverde asintiera con una gran sonrisa sonrojando un poco a la peli gris, entonces después de un rato vieron como el profesor no llegaron pero. Mik. Aquí estoy. Dijo este en un grito asustando a todos, Izuku. Ah. Dijo este calendo al suelo del susto, Mik. Uy, lo siento joven, dijo este con una sonrisa nerviosa, el peliverde asintiendo con una sonrisa nerviosa solo asintió y se sentó en su lugar esperando indicaciones de Mik. Mik. Bueno, entonces lo que harán el día de hoy es que quiero que canten una canción, no debe ser inventada que tarde máximo 30 segundos entendido. Dijo este para que todos asintieran, entonces varios alumnos pasaron, todo era a capella, algunos tímidos pero tuvieron que hacerlo valía puntos, algunos fueron entretenidos, otros no tanto, otros curiosos. Ibara. Dios estás aquí. El vato de la bici lo, acompaña. Cantaba esta a todo pulmón sacándole una gota de sudor, luego de eso siguieron los que faltaban hasta que era turno del peliverde. Mik. Mi dorilla, pasa, dijo este para que el peliverde asintiera, entonces el peliverde se acomodó el cabello y se lo sujetó nuevamente para colocarse en frente de todo el salón. Mik. Bien, puedes comenzar. Izuku. ¿Puedo ponerle sazón? Dijo este sonriendo, Mik. De eso estamos hablando, libérate chico. Dijo este emocionado, entonces todos vieron impresionados como salieron otros dos peliverdes y de la nada salió una guitarra y una batería gracias al kit del peliverde. Izuku. Comencemos viejo. Dijo este sonriendo, entonces todos vieron como los dos clones del peliverde comenzaron a tocar y el peliverde comenzaba a cantar. Izuku. Yo mataré a tu perrito y patearé a tu mamá. Los dos clones de Izuku vieron raro al original al igual que todo el salón pero estos solo siguieron tocando. Izuku. Golpearé a tu abuelito porque me cae mal. Todos se quedaron callado mientras los clones y los instrumentos desaparecían. Izuku. ¿Qué? Dijo este confundido, todos. Nada, dijeron estos con una gota de sudor recorriéndole por la sien. Time skip. Podemos ver en la cafetería del agua como el peliverde se encontraba comiendo junto a todo su salón en una de las bancas de esta, pero todos ven como a lo lejos alguien se acercó al peliverde. Momo. Oye de disculpa, M me regalarías una foto? Dijo esta nerviosa, Izuku. H.E.I.P. ¿Por qué Q quieres una foto mía? Dijo este nervioso, Momo. ¿Acaso tú no eres Miss? Momo no pudo continuar ya que el peliverde se la tomó llevada de la mano, dejando celosas a varias chicas de la clase y sonrojando magistralmente a Momo. Yui. N no Q quiere Q que es sepamos Q que es F famoso, dijo esta celosa viendo como el peliverde se llevaba a Momo, Kendo. ¿Y si le decimos que lo sabemos? ¿Pero que no por eso lo trataremos diferente? Dijo esta para que todo el salón asintiera, Ibara. Creo que sería lo mejor, así ya no sentiría que tiene que guardar un secreto, dijo esta sonriendo, Setsuna. Entonces se lo diremos llegando a los dormitorios, dijo esta para que todos asintieran y siguieran comiendo, con Izuku. Izuku. Perdona que te trajera así, es solo que no quiero que nadie se entere de lo que hago, no quiero sonar presumido, ni, espérate, dijo este respirando pesado mientras se reía un poco, Momo. Sí, te entiendo, pero si no es mucha molestia, ¿me regalarías una foto? Dijo esta bajando la cabeza sonrojada. Izuku. ¿Cómo no? Dijo este feliz, entonces Momo con una sonrisa sacó su teléfono y comenzó a tomarse fotos con el peliverde, hasta que casi se le acaba su memoria. Izuku. ¿Si que te gustan las fotos no? Dijo este con una gota de sudor, pero me sorprende que alguien de Japón vea mis vídeos, dijo este ligeramente impresionado, Momo. Es que un día encontré uno y me gustó y comenzó a seguirte, dijo está intentando no tartamudear, Izuku. Vaya, eso es muy halagador, ahora si me disculpas. Momo. Oh si. Si, están por tocar, bueno cuídate, espero vernos después, dijo está corriendo con un sonrojo inundando su cara, Izuku. Je, que sorpresa, dijo este sonriendo, entonces el peliverde solo se dirigió hacia donde estaba su clase. Reiko. Entonces Midoriya, ¿para qué te quería esa chica? Dijo esta confundida, Izuku. Eh, solo quería tomarme una foto porque le gustó, mi cabello. Dijo este con una sonrisa nerviosa, Kendo. ¿Seguro? Dijo esta jugando un poco con el peliverde, Izuku. Eh, ¿sí? Dijo este, bueno, no importa, solo quiero comerme mis chilaquiles que, suena la campana, chinga, dijo este triste guardándolo sacando una pequeña gota de sudor a todos, luego de eso todos se dirigieron al salón, el peliverde seguía triste por no poder nada pero se tenía que aguantar, luego de eso el día pasó con tranquilidad, las clases tranquilas y todo común hasta que llegó la hora de irse a sus dormitorios, el peliverde por fin con hambre rápido sacó sus chilaquiles de su mochila y sentón en el sofá, este estaba por tomar el control pero. Tetsu Tetsu. Matanga. Dijo este dándole un zape en la mano al peliverde arrebatándole al control, perdón Midoriya pero, este se da cuenta que le tiró su comida, Izuku. Ah, dijo este en un tono agudo comenzando a llorar. Todos en ese momento se quedaron callados y procesando lo que pasaba, en serio un chico de 16 años, llorando porque le quitaron el control de la televisión y se le cayó la comida, pero con las chicas era otra situación, Tetsu Tetsu sentía todo un peso en su espalda el cual le daba miedo a averiguar cuál es. Chicas, ¿qué hiciste? Dijeron estas con un aura fría, Tetsu Tetsu. P pero N no sabía qué. Este comenzó a llorar del miedo, Ibara. No, no te salvará, dijo esta haciendo filosa sus enredaderas, entonces entre Ibara, Kendo, Setsuna y Kinoko comenzaron a golpear a Tetsu Tetsu mientras Reiko y Yui consolaban al peliverde. Yui. Ya Izuku, ¿por qué lloras? Dijo esta en un tono cariñoso, Izuku. No comí en todo el pinche día para disfrutar los chilaquiles que me envió mi jefa y justo cuando estaba por disfrutarlos viene este pendejo y me los tira. Dijo este entre sollozos, Reiko. Ya, ya paso vamos a prepararte otros si? Dijo esta en un tono cariñoso para que el peliverde asintiera, entonces el peliverde junto a Reiko, Yui y el resto de las chicas fueron a la cocina para hacerle otros chilaquiles al peliverde, ¿el problema? No sabían cómo hacerlo, así que al peliverde le tocó hacer unos así que este terminó de hacerlos y se sentó en el sofá nuevamente, los dejó un rato en la mesa de centro mientras los veía. Izuku. Ay que pendejo podía crearlos. Dijo este pensando en todo el trabajo que se pudo haber ahorrado, sacándole una gota de sudor a todos, Tetsu Tetsu. Todo lastimado, oye mi dorilla, perdóname por... Nadie pudo continuar ya que un gran temblor azotó los dormitorios del uno, ve así como casi toda la academia, todos preocupados salieron y vieron a lo que parecía ser un villano, dos metros de altura musculoso y una capa negra con un antifas en sus ojos. Donde esta, la longaniza naranja, dijo este confundiendo a todos, Izuku. John, desayuno, dijo este serio, todos se quedaron callados, parecía que el peliverde conocía al extraño villano, pero por qué. Todos miraban confundidos al peliverde, pareciera como si ya conociera al sujeto que acaba de invadir la guá, pero por qué. John, ¿tú quién eres escuincle? ¿Cómo sabes mi nombre? Dijo este serio. Entonces todos vieron como al peliverde se le creaba una máscara de luchador de color anaranjada junto a una capa del mismo color. Izuku, el que te partirá tu madre. John, con que el rumor era cierto, estabas en Japón longaniza naranja, dijo este con una sonrisa socarrona. Izuku, ¿qué piñas quieres John? Dijo este serio dejando más confundidos a todos. Kendo, ok podrías decirme, ¿qué está pasando aquí? Dijo esta asustada. Izuku, él es mi enemigo mortal, mi rival de toda la vida, John desayuno, dijo este serio. John, esta vez vine a ganar. Izuku, mamás. John, longaniza, dijo este terminando su frase cuando se se dio cuenta de lo que dijo el peliverde. Izuku, ja que pendejo, dijo este riéndose. Pero entonces a una velocidad de la luz John desayuno tomó a Setsuna como rehen asustando a todos. John, si ganas, te la regreso, si no, pues te la regreso también pa' que la quiero. Pero dijo este sacándole una gota de sudor a todos. Setsuna, ayúdame Izuku, me va a hacer daño. Dijo esta algo asustada. Izuku, harías daño a una mujer. Dijo este molesto. John, jamás, tengo cuatro novias. Y a las cuatro las tengo en, uff. Dijo este al sentir un golpe en su estómago que lo terminó mandando a volar por los aires. Entonces el peliverde rápidamente cargo a Setsuna entre brazos sonrojándola pero la llevó donde estaban las demás. Izuku, tienen que irse, por más imbécil que parezca este tipo es muy fuerte, entren y no salgan hasta que les diga entendido. Dijo este para que todos asintiera. Yui, y te tu cu que harás. Dijo esta con miedo. Izuku, partirle su mandarina. Dijo este sonriendo. Monoma, te apoyaremos desde adentro, dijo este para que el peliverde asintiera. John, longaniza. Dijo este molesto. Izuku, desayuno. Dijo este también liberando su poder. Todas las chicas vieron con un sonrojo como la musculatura del peliverde aumentó aún más haciéndolo más alto. John, y ese poder, no recuerdo que lo tuvieras, dijo este sonriendo retadoramente. Izuku, y esa estupidez. No recuerdo que fueras tan pendejo, dijo este burlándose molestando a John. John, cagaste, dijo este haciéndose más grande. Izuku, no, tú cagaste, dijo este mientras una sombra se formaba detrás del y el sonido de una campana de bicicleta se escuchaba. El vato de la bici. ¿A quién nos madreamos mi rey? Dijo este sonriendo. Izuku, a ese pendejo, dijo este señalando a John. El vato de la bici. ¿Y cómo se dice? Izuku, bless. El vato de la bici. Ya rugiste. Entonces el vato de la bici se lanzó contra John desayuno, dándole un golpe en el abdomen con la llanta de su bicicleta y luego con su llanta en movimiento la pasó por la cara de John, dejándole marcada la llanta en la cara. Entonces John en un último intento, por zafarse de los golpes tomó la bicicleta del vato y la partió a la mitad. El vato de la bici solo veía como su bici caía al suelo. El vato de la bici. Bueno lo intentamos, dijo este al peliverde para desaparecer. Izuku. ¿Qué chinga? Este no pudo terminar ya que un puño lo mandó a volar directo para las puertas de la clase 1, ve haciendo que se quedara hundido en estas. Todos en ese momento se preocuparon por el peliverde y salieron a verlo pero no pudieron continuar al ver como John llegó y le dio otro puñetazo al peliverde para hundirlo en el suelo. Clase B. Izuku. Dijeron estos asustados. John. Por lo visto, no fuiste rival para mi gran poder, dijo este sonriendo. Pero entonces todos cayeron de rodillas menos John, aunque si se sintió un poco pesado al sentir la presión de poder en el aire, el peliverde como si nada se levantó del suelo, tomó su máscara de luchador y se la colocó. Longaniza naranja. A ver puto, como que soy débil, tú me la pelas, y ahora te lo demostraré, dijo esta para hacer poses de lucha. Entonces el peliverde a una velocidad abrumadora llegó donde John y le dio una patada de hacha que le hundió la cabeza en el suelo, para seguidamente darle un golpe de martillo que lo hundió aún más. Longaniza naranja. Edición del mundo. Graverad x10. Todos vieron con impresión como John se hundía más en el suelo mientras Izuku se reía, te lo advertió no wey. Me la pelas. Dijo este riéndose. Pero lo que nadie se esperó, es que John saliera del suelo, con sus ojos brillantes en rojo generando presión en el aire. Longaniza naranja. Ay wey, dijo este con miedo. Entonces este le dio un golpe al peliverde que nuevamente lo hundió en el suelo con todas sus fuerzas, quitándole la máscara en el proceso, todos veían con miedo como el peliverde no se levantaba, y John poco a poco se acercaba a él, entonces este lo tomó de su coleta para levantarlo y verlo a la cara. John. Últimas palabras, dijo este preparando su puño. Las chicas lloraban, y los chicos se sentían frustrados al no poder ayudar al peliverde, pero estos vieron como a pesar de la situación el peliverde sonrió, esa sonrisa, esa sonrisa que dio seguridad. Izuku. Si, tengo unas últimas palabras, salgan a partirle su madre. Dijo este para que todos vieran con impresión como 10 brillos salieran detrás del de más del doble de su tamaño. Batista. Dijo un Izuku con una máscara de Batman. Batman. Feliz Navidad hijos de puta. Dijo un Izuku con un disfraz de estrella. Hola soy Robbos, y hoy pintaremos una putiza, dijo un Izuku con boina y un bigote. El hombre Fishman llegó. Dijo un Izuku disfrazado de pez. Soy un tiburón. Dijo un Izuku con traje de tiburón. ¿A quién hay que rajar carnal? Dijo un Izuku con una camisa de cuadros rojos con negro, una bandana roja en la frente y una navaja. Jijo ya valieron madres, dijo este el mago brujo. Hola buenas noches chicos bienvenidos a su programa de cocina favorito donde prepararemos unos putazos, dijo un Izuku con traje de chef. Una langosta. Dijo un Izuku con traje de langosta. Entonces John con miedo solo se alejó un poco mientras el peliverde se levantaba y se ponía su máscara y daba un grito de guerra. Longaniza naranja. ¿Qué onda chavos? El rey misterio es puto. John. No, dijo este con miedo. Longaniza naranja. El escorpión dorado, me la pela, pero lo quiero, dijo este dando un beso en sus dedos. John. No. Dijo este más asustado. Longaniza naranja. Y a ti te estaba buscando, para partirte tu madre. Dijo este apuntando a John, entonces este voltea hacia atrás y ve a todos los Izuku sonriendo esperando órdenes. Izuku. Ataquen. Izukus. ¿Sí? Entonces John intentó correr pero no fue lo suficientemente rápido, el primero en alcanzarlo fue Izuku langosta que con una de sus pinzas lo mandó al suelo. Izuku langosta. Siempre soñó con ser una langosta. Pero antes de que John cayera al suelo Robboss dibujó una alberca en el suelo, John iba a caer en la alberca pero antes de hacerlo de esta sale Izuku tiburón el cual lo muerde en el abdomen y con un escupitajo lo manda con fuerza contra el pavimento. Robboss barra Izuku tiburón. Perfecto, dijeron estos besando sus dedos. Entonces John al pararse a duras penas solo pudo ver al mago brujo flotando encima de él con una gran roca levitando en sus manos. Mago brujo. Magia puto, dijo este lanzándole la roca. John como pudo esquivo la roca pero no pudo esquivar un sándwich de metal que le golpeó la cara y luego regresó a su dueño original. Chefini Izuku. Hoy voy a preparar putazos y tú eres el ingrediente principal. Entonces Chefini Izuku se lanzó contra John Desayuno y comenzó a darle una ronda de golpes lo cual lo dejaba cada vez más débil a punto de casi no poder pararse. Chefini Izuku usaba su sándwich de metal para golpear el rostro de John Desayuno dejándolo cada vez más débil pero entonces John como pudo tomó del pie a Chefini Izuku y lo golpeó contra Izuku langosta haciendo que los dos desaparezcan pero no pudo evitar un corte que llegó directo a su cara que por poco esquivo. Billy, tú no eres del barrio, vamos abuelita usa lo que te enseñe. Dijo este para que una mujer de la tercera edad con tres navajas en cada mano saliera detrás de Billy. Abuelita de Billy. ¿Sí? Dijo este para lanzarle junto a Billy contra John. Entonces entre Billy y su abuelita comenzaron a darles cortes a John que este ya no aguantaba la abuela de Billy le dio una patada en el abdomen mientras Billy le daba un corte en el brazo, John Desayuno ya no aguantaba el combate así que decidió escapar, así que como pudo le dio una patada a la abuela de Billy que la mandó a volar contra él haciendo desaparecer a los dos. Batista. Batista, dijo este dándole una patada en los bajos a John Desayuno para que este quedarse sin aire y luego darle un golpe en la cara mandándolo al suelo, Batista. Dijo este para desaparecer por cuenta propia. Entonces John ya todo ensangrentado se levantó, pero no espero a que una esfera de navidad lo golpeara. Izuku estrella. Feliz navidad hijo de tu madre. Dijo este para darle un golpe con un saco de regalos, pero que parecía que llevara cemento dejándolo muy aturdido. Todos vieron con emoción como Izuku derrotaba al villano pero luego vieron en shock como una gran luz aparecía detrás de él, pero esta no era como los anteriores, esta era diez veces más grande, al verlo mejor pudieron ver lo que parecía una rosa blanca con pies ojos y manos montado en una bicicleta de color roja mientras un timbre de bici se escuchaba de fondo. John. ¿Qué es, o no? Dijo este asustado. Izuku. Guadalupo. Milagro. Dijo este apuntando a John. En eso una tonada se comienza a escuchar, una tonada que todos conocemos muy bien, y un fuerte viento azoto contra el agua, era un viento del cual muchos tuvieron que cubrirse para no salir volando, Yui hizo grandes unos pilares para que sus compañeros pudieran sujetarse de ellos mientras Ivara con sus enredaderas se agarró de un soporte firme mientras tomaba a más compañero y Kendo encerraba a algunos en su puño mientras con el otro se sujetaba de un soporte, pero John al no tener con que cubrirse, ya no le quedó más. John. Nos volveremos a enfrentar Longaniza, y créeme que te venceré. Dijo este molesto. Izuku barra Longaniza naranja. Nos la pelas wey, dijeron estos riéndose. Entonces John mandó a ser volado por el viento de la rosa de Guadalupe, entonces todos ven con impresión como la máscara del peliverde desaparece mientras este respiraba pesado, y Guadalupo desaparecía con la misma tonada y el timbre con el vino. Izuku. Lo vencí, bless, dijo este juntando sus manos para caer desmayado. Todos. Izuku. Dijeron estos preocupados. Entonces estos rápidamente corrieron hacia el peliverde preocupados, pero se relajaron un poco al ver como este solo estaba inconsciente. Yui. Descansa Izuku, lo hiciste muy bien, dijo esta sonriendo para cargar al peliverde con ayuda de Kendo y Tetsu Tetsu. Izuku. Con el poder de la rosa chicos, todo es posible, dijo este muy adolorido causando una carcajada en todos. Sin del capítulo, espero que les haya gustado, y si es así, denle un buen pulgar arriba al video que me apoyan bastante haciendo eso y para que suba la siguiente parte. Aprovecho para informar que me creé un nuevo grupo para los miembros del canal llamado MidoriyaCrew, en el que les apoyaré en su canal de Youtube y si quieren más información, aprieten al botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse. Los canales de los miembros de la MidoriyaCrew están en la descripción y en el comentario fijado. El enlace o link de mi Twitch está en la descripción, en donde hago directos casi todos los días. También, el link de mi Wattpad en el que escribo historias de cualquier anime está en la descripción. Además, pueden suscribirse al canal que hago directos casi todos los días para que les notifique de mis directos. Mi ID de Epic Games es Juanplixtoit por si quieren jugar conmigo algún juego, y mi ID está tanto en la descripción del video como en el comentario fijado. Sin nada más que añadir, me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de Rango Medio en adelante. ¡Suscríbete al canal!